Hoy que no estás conmigo, no puedo olvidar el pasado A trataré mi castigo, esa expresión por haberme amado Fui feliz, más grato recordarte, tenías lo mejor de mi parte Lo único que hago bien es amarte, ya que nunca podré olvidarte Pasa el tiempo y que puedo decir, me conoces tanto Que no te puedo mentir, aunque ya no hay llanto, intento reconstruir Un corazón que te amo tanto y que ya no quiere latir Intento seguir, pero no es fácil, esta situación me ha convertido en un ser frágil Así vivo aislado en un lado y no veo el puerto, estoy anclado y solo me embriago con tu recuerdo Me pierdo en excesos, me vuelvo loco, si pienso que aquellos besos serán de otro Que los sueños de progreso solo están rotos, que ninguno saldrá ileso y no habrá unos otros Y aunque en el alma me duela y a lo mejor, a ti te duela y afueras de desamor No quiero decirte espera ni por favor, prefiero decirte vuela y que estés mejor Hoy que no estás contigo, no puedo olvidar el pasado A trataré mi castigo, esa expresión por haberme amado Fui feliz, más grato recordarte, tenías lo mejor de mi parte Lo único que hago bien es amarte, ya que nunca podré olvidarte Gracias por tu tiempo y la sinceridad y lealtad en cada momento Por no quebrantar ni faltarle a ese sentimiento que quiso navegar en un mar lleno de tormento Lo siento por no estar contigo y no llegar a viejos Los que han sido testigos intentan darme consejos Pero no es tan sencillo, todo es mucho más complejo Antes que ser tu amigo prefiero tenerte lejos No dejo de pensar en tu mirada destrozada Y mi voz angustiada y cortada que no pudo decirte nada Dejo que me invada un sentimiento triste Mientras pienso en el momento en que te fuiste y me viste Con el corazón roto y sin consuelo Como un vaso de cristal cuando se cae al suelo Ya nada será igual y aunque me muera de celos Yo no quiero verte mal, que seas muy feliz, prefiero Murió mi corazón, murió por corazón Y se fue sin compasión, es mejor que el amor murió Porque el amor murió Porque el amor murió Oye no estás en vivo, no puedo olvidar el pasado A tratar en mi castigo A tratar en mi castigo Es el precio por haberme amado Un feliz vez trato recordarte Desde eso es lo mejor de mi parte Lo único que hago bien es amarte Ya que nunca podré olvidarte Hoy que no estás contigo No puedo olvidar el pasado A tratar en mi castigo Es el precio por haberme amado Y ya que estás contigo Lo único que record Soy el precio Por haberme amado Estar en mi castigo Es lo único que se sale Porque es el precio por haberme amado Por haberme amado Espíritu Rodríguez Aranjido 11 Vale Para Se Por haberme amado